... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Algo Más que Belleza... ...que cada viernes noche llega hasta ustedes, muchísimas gracias... ...por las muestras de afecto que nos están dispensando... ...por ese seguimiento de él mismo y como estamos muy animados... ...esta noche le hemos preparado para todos ustedes un sumario... ...que no lo van a olvidar, adelante con el mismo. Hoy comenzamos con un tratamiento que empezó a ser utilizado en los años 50... ...y que desde entonces no ha dejado de evolucionar, belleza a base de enzimas. Si tienes problemas de excesiva sudoración en tus pies, el verano es un suplicio... ...en nuestro programa te acercaremos a algunas novedades para ser más llevadero a este problema. Y si las complicaciones se limitan a tus uñas, también traemos algunas rápidas soluciones... ...para evitar, entre otros, los problemas con las que se entierran o se rompen. Por último, en la sección, ¿sabías qué? La piña comenzó su cultivo en Canarias, en la isla del Meridiano... ...de la mano de un palmero que la trajo de Venezuela. Su sabor es fresco y dulce y se han demostrado sus propiedades diuréticas y quemagrasas. Pocas frutas aportan tanto y encima, este aquí. Ustedes recuerdan que hace tiempo y todavía se usa ese baño de crema con calor... ...para que nuestro cabello estuviese más hidratado, pues eso ha cambiado muchísimo. Disponemos de enzimas que al contacto con nuestro cabello desprenden y se abren... ...y no necesitan calor y cierran muy bien nuestra cutícula. Los laboratorios Davines lo han estado patentando y este es el resultado. Las enzimas son la verdadera clave de la vida, tanto para bacterias como para el ser humano. Hoy en día se utilizan en gran medida para la fabricación de productos alimentarios. Las enzimas, esas moléculas proteínicas que encontramos en los organismos vivos... ...son auténticos catalizadores de reacciones químicas. Afectan el desarrollo de una reacción química, pero al mismo tiempo se mantienen inalterables... ...a la vez que resultan esenciales para el metabolismo de todo ser vivo. Pueden utilizarse independientemente para activar reacciones químicas. Incluso sin que hubiera conciencia de ello, su uso se remonta a miles de años atrás... ...tal y como muestra la función de los microorganismos en la producción de alimentos y alcohol. Su eficacia, su especificidad y su perfecta integración en el entorno... ...explican la función vital numerosos sectores industriales. Las enzimas se ponen de largo. Los recientes progresos de la biotecnología han hecho posible la utilización de enzimas... ...en el tratamiento de los alimentos. Actualmente se utiliza una gran variedad de enzimas purificada. Un ejemplo espectacular del interés de la tecnología moderna por la cuestión de las enzimas... ...es la transformación del almidón en azúcares. Antes se hacía necesario hervir el almidón con ácido... ...lo que implicaba un enorme consumo de energía y de subproductos no deseados. A mediados de los años 50, la tecnología de las enzimas vivió su época de gran esplendor... ...creciendo a un ritmo desenfrenado. El progreso de la bioquímica ha derivado en una mejor comprensión de la gran variedad de enzimas... ...presentes en las células vivas, así como un mejor conocimiento acerca de su modo de acción. Por ejemplo, su eficacia se puede aumentar extrayéndolas de los microorganismos y manteniéndolas aisladas. Las enzimas purificadas a través de este sistema no pierden sus propiedades, al contrario... ...estas preparaciones sin células devienen incluso más eficaces. Pueden utilizarse para tratar los desechos biológicos resultantes de la fabricación de alimentos... ...puesto que las propias enzimas son biodegradables. Mediante una rápida absorción natural, las enzimas son el típico ejemplo de tecnología verde. El interés de los explotadores agrícolas y de los empresarios del sector alimentario... ...por las cosechas modificadas genéticamente se explica debido a todo el potencial económico y ecológico que se ha demostrado. Sin duda alguna, la biotecnología desempeña una función muy importante... ...en una producción y preparación de víveres duradera de cara al futuro. Sin embargo, aunque los especialistas han admitido que la modificación genética de las plantas... ...es un mecanismo económico y ecológico para la producción de alimentos... ...el gran público no deja de darle vueltas al tema de la seguridad de los productos. Con los tratamientos con enzimas, la nutrición de los bebés prematuros da un giro de 360 grados. Hasta la fecha, los preparados tradicionales no habían satisfecho plenamente... ...las necesidades nutricionales de los bebés prematuros. El ácido palmítico es el ácido graso más abundante de la leche materna. Muy a menudo presenta una forma que facilita la absorción por parte del bebé. En estética, el salto ha sido también cualitativo y sobre todo cuantitativo... ...porque con enzimas se realizan tratamientos específicos para la caída del cabello... ...o para tratar el pelo débil. La falta o destrucción de enzimas afecta directamente a los procesos digestivos... ...y de ahí, la carencia de nutrientes básicos que pueden afectar a la creación y mantenimiento de estructuras... ...como puede ser la de nuestro cabello. Lo primero es examinar el pelo y determinar qué tipo de mascarilla es la más adecuada. El cabello se lava y se le aplica un champú específico. Y ahora empleamos las enzimas a modo de tinte, separando cuidadosamente el pelo... ...y usando una generosa cantidad bien extendida por cada mechón. Entre otros efectos, lograremos un cierre de los poros en las capas exteriores de la fibra capilar... ...reestructurando su composición natural, logrando que el pelo luzca así más suave, brillante y sano. El pelo recupera también su volumen y está indicada para personas con pelo quebradizo, desvitalizado o excesivamente castigado. Si a usted le suda el pie, no se preocupe, porque también tenemos tratamientos para eso. El pie que suda, pues da lugar a esas callosidades, esas durezas que se proliferan en nuestros pies. Pero cuidándoselo un poquito y llevando un cuidado diario, pues esto desaparece o llega a controlarse. Así que vamos con el tratamiento para los pies sudorosos. ¿Te huelen los pies? Bajo esta frase inocente y a menudo pronunciada en tono jocoso, se esconde en realidad un importante trastorno... ...provocado por infecciones y sudoración excesiva, que puede derivar en problemas de índole social y laboral para quien no padece. En España, concretamente, una de cada cuatro personas padece este problema. En la mayoría de los casos, en principio bastaría con mantener una correcta higiene y usar un calzado transpirable. Solo para casos extremos puede ser necesaria una pequeña operación quirúrgica para interrumpir la emisión del sudor corporal. Nosotros haremos referencia hoy a un tratamiento específico para estos problemas podales, pero limitándonos a aquellos que no necesitan de intervención médica. Procederemos a poner los pies en remojo durante al menos cinco minutos para que se limpien y relajen, pues de algo tan inocente como la piel, que se desescama cada día y que libera las bacterias origen del mal olor. Se trata de una función habitual del cuerpo humano, cuyas consecuencias no son iguales en todos los pies. Por eso es tan importante, y te hemos insistido tanto en los últimos programas, en realizar cuidados periódicos de los pies, como esta manicura que estás viendo ahora. Hay que limar y cortar las uñas al menos una vez al mes y eliminar durezas y callos. Mantener los pies hidratados y secos sin confundir hidratación con humedad. La persona que sufre este problema sabe la frustración que ocasiona el no poder controlar su mal olor. E incluso en ocasiones de la consulta del podólogo debe pasar también por la del psicólogo, porque a pesar de ser un trastorno frecuente, ocasiona numerosas molestias como limitar las relaciones sociales por vergüenza. Sobre todo, hay que evitar remedios caseros, que más que soluciones, te pueden causar algún disgusto que otro. Frente a esto, toma buena nota de nuestras propuestas, que incluyen innovaciones tecnológicas de última generación, específicas para tu salud y bienestar. Por ejemplo, con Genius Fit, podemos incorporar a este tratamiento tres aplicaciones fundamentales para prevenir y tratar el mal olor. Primero, aplicamos una corriente bioinductora entre los dedos por ondas electromagnéticas para eliminar bacterias. Tras ella, un masaje con este rodillo, que además relaja en profundidad gracias a su electrodo de retorno. Y por último, trataremos los hongos y evitaremos así que aparezcan. Ahora, ponemos de nuevo los pies en remojo durante otros cinco minutos al menos, con aceites esenciales vegetales puros. Y activamos la función de masaje. Aunque te pueda parecer anecdótico, la luz verde es parte del tratamiento. Siguiendo los principios de la cromoterapia, forma de cura milenaria, a través de la estimulación que producen las sensaciones ante ciertos colores, el verde es un tono que induce a la armonía y el equilibrio. Reduce la presión sanguínea y favorece la reconstrucción de músculos y tejidos. El remojo no es conveniente que supere los cinco minutos, para evitar la maceración de la piel. Y cuando utilizamos algún jabón, es muy importante que se trate de un pH ligeramente ácido, para no alterar la producción de ácidos grasos protectores de la piel. Tras el lavado, es fundamental secar los pies minuciosamente, sobre todo entre los dedos, puesto que un exceso de humedad mantenida puede dañar la estructura de la piel y provocar maceración de la misma, con el consiguiente riesgo de infección en la zona y ser el origen de tan desagradable cuadro clínico. Una vez secos, podemos utilizar una pequeña cantidad de talco podológico para depositar en los espacios interdigitales, aquellos que quedan entre los dedos, de manera que se evite la hipersudoración. Asimismo, existen desodorantes podológicos que se presentan también en formato de crema preparada, para utilizar entre los dedos, y evitar la maceración y agrietamiento de la piel, teniendo en cuenta que los desodorantes y las cremas disminuyen la sudoración, pero no la eliminan del todo, ni tampoco el mal olor. Nosotros, tras el lavado, procederemos a aplicar una mascarilla especial preparada sobre una base, que crea un masaje para pies cansados, con aceites esenciales de árbol de té, y aceite esencial citronela de ceilán. El árbol de té incluye entre sus múltiples propiedades una importante acción fungicida, antibacterial, antiviral, estimulante del sistema inmunológico, antibiótico y tónico. Los aborígenes de Australia y Nueva Gales del Sur lo han usado como medicina desde hace cientos de años. Sus efectos anti-infecciosos han hecho que se convierta un habitual elemento en cosméticos para tratar el acné. También ayuda a combatir la caspa en el pelo y prevenir infecciones en la piel. Últimamente, se ha vuelto muy popular en cremas y sobre todo en aceites esenciales para los pies, pues es muy efectivo en la lucha contra los hongos y las bacterias comunes. La citronela también es un viejo conocido en la aromaterapia por sus propiedades desinfectantes. Aplicamos esta mascarilla y masajeamos los pies. En cualquier caso, recuerda incorporar en tu rutina diaria el aplicar un talco podológico o un desodorante en crema. Y respecto al calzado, utilizar materiales naturales que permitan la transpiración, fundamentalmente cuero, sobre todo en verano. Los calcetines y medias deben estar hechos con tejidos o materiales naturales y utilizar especialmente en invierno la lana y el algodón. En verano funciona mejor el uso del lino, el hilo o la seda en el caso de las medias. Quienes practiquen cualquier deporte deben ser más escrupulosos con la limpieza para conseguir que el pie esté seco. Asimismo, en el caso de utilizar, posteriormente, duchas o baños comunes, hay que acceder a estos con chancletas para evitar el contagio de hongos y bacterias que den lugar al denominado pie de atleta. Y se debe acudir a la consulta del podólogo si pese a estos consejos el mal olor continúa siendo fuerte. Y seguimos con los pies porque pensamos que son los grandes protagonistas, sobre todo en verano, porque se cansan, las uñas están enfermas durante todo el año porque los zapatos son más cerrados. Ahora es el momento de destaparlas, de darle los cuidados necesarios porque ahí en nuestras uñas proliferan mucho la micosis, los hongos. A veces se ponen muy duras, gruesas, por esa mala circulación que muchas piernas padecen. Así que hemos preparado este reportaje en el cual le vamos a mostrar que disponemos de aparatología y muchas soluciones para esas uñas enfermas y que molestan. La uña es una lámina plana y convexa que recubre y da protección a los dedos. La placa se forma gracias a varias capas de queratina que reposan sobre el lecho epidérmico. Las capas córneas de ambas caras forman una expansión llamada cutícula y tiene como función proteger la uña. En contra de lo que muchas personas suponen, las uñas poseen muy poco calcio. Su dureza viene dada por su estructura histórica y composición química. En una primera capa, la más superficial, encontramos células que pierden su núcleo y acumulan material proteico fibroso como queratinas que forman la trama fibrosa. Tras ella, la capa intermedia, que es la más gruesa y está compuesta por células vivas muy unidas entre ellas, aunque con menor densidad que las fibras anteriores. Finalmente, la capa profunda, donde solo hay dos capas de células que provienen del lecho epidérmico. El crecimiento de la uña es longitudinal, es decir, que las células nacen en la base matriz proliferativa y desaparecen cuando nos las cortamos, que debería ser una vez al mes para evitar los problemas que derivan de su excesivo crecimiento. Durante la infancia, son flexibles, transparentes, de superficie lisa y convexa. En los adultos, la uña es más dura y resistente. Según se acerca a la vejez, esta pierde brillo, se vuelve opaca, grisácea, frágil y la lúnula tiende a desaparecer. Cuando la uña sana tiene una forma ovalada, es lisa y con un color parcialmente rosado. Este tono se debe a la gran vascularización que existe en el lecho epidérmico y sus propias características transparentes. Así tanto por su color como por sus distintas formas, constituye un espejo de nuestro estado de salud. Como grandes enemigos, podemos nombrar el agua, las manicuras agresivas, los productos detergentes, malos cosméticos, quitasmaltes mal formulados y abrasivos, sustancias alérgicas o los golpes. También pueden sufrir infecciones de hongos, bacterias o reflejar enfermedades sistemáticas. Por ello, es tan importante realizar revisiones periódicas de su estado. Debes realizarte una pedicura al menos una vez al mes, que incluya cortar las uñas, limarlas, eliminar durezas y callosidades. Pero diariamente hay que hidratar los pies, especialmente ahora en verano, que los lucimos descubiertos. El proceso debe extenderse también a las uñas y la cutícula que la protege. Tras el lavado, hay que secar bien el pie completo, incluyendo dedos y los pliegues que se encuentran entre estos y alrededor de las uñas, para evitar uno de sus principales enemigos, los hongos. Algunas personas añaden además una cierta fragilidad, que se manifiesta por la tendencia a romperse, fracturarse o a descamarse en láminas, que provoca una separación de sus capas. Por último, quedan algunas alergias. La más frecuente es la cosmética, y que se manifiesta de diferentes formas, tanto quebrándose o con la aparición de manchas blancas, negras, marrones o amarillas. Nuestras uñas, además de los casos expuestos, también pueden padecer malformaciones. Si las uñas de los pies se engruesan y se alargan, sufrimos una hipertrofia, debido fundamentalmente a la utilización de calzado estrecho. Por el contrario, son atróficas, aquellas que presentan un menor desarrollo y una disminución del espesor y textura, principalmente provocadas por alteraciones endocrinas, causas traumáticas o infecciosas. Conocemos como encarnadas, a la consecuencia de un fragmento de la uña que penetra en la carne y provoca inflamación y dolor. Este proceso se puede aliviar eliminando los restos de uña encarnada, así de fácil como ves. Por último, solo recordarte una vez más la importancia del cuidado de los pies y sus uñas, tratarlos con productos adecuados y acudir a los profesionales si fuera necesario. En nuestro sabiasque, y en ese recorrido que damos a frutas, vegetales, cosas curiosas, vamos esta noche con la piña. Saben que la piña contiene una sustancia que se llama bromelina, que es muy diurética, que ayuda a eliminar muchos líquidos, pero eso y mucho más le vamos a contar esta noche de la piña. La piña pertenece a la familia de las bromeliáceas, que comprenden unas 1.400 especies de plantas, casi todas las herbáceas, de hoja perenní con flores muy llamativas. Algunas de ellas producen enzimas proteolíticas que disgregan las proteínas de los alimentos y se localizan sobre todo en América Tropical. La piña tropical proviene de Sudamérica, concretamente de Brasil. Allí fue donde la encontraron los colonizadores españoles y portugueses. Es el fruto de la planta conocida como ananas. Los portugueses continúan manteniendo este nombre originario, que para los indígenas significa fruta excelente. Se conocen tres variedades botánicas de piña tropical, Satibus, Comusus y Lucibus. Los principales países productores son China, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Filipina, Costa Rica y México. La piña Badi es una piña enana procedente de Sudáfrica, muy aromática y con las mismas propiedades de la piña, pero corregidas y aumentadas. Podemos disponer de esta apreciada fruta en cualquier época del año, dado que su cultivo se realiza en distintos países muy distantes geográficamente. La pulpa es de color amarillo o blanco, se encuentra rodeada de bracteas que forman la piel del fruto. En el extremo superior, las bracteas se transforman en una llamativa corona de hojas verdes. La pulpa es muy aromática y de sabor dulce. Las piñas pequeñas suelen tener un sabor más delicado que las grandes. La piña Badi tiene las propiedades gustativas de la piña tropical, corregidas y aumentadas. La fruta está madura cuando cambia el color de la cáscara del verde al amarillo en la base de la misma. Las piñas son frutas no climatéricas, por lo que se deben cosechar cuando estén listas para consumirse, ya que no maduran después de su recolección. Un contenido mínimo de sólidos solubles del 12% y una acidez máxima del 1% asegurarán un sabor mínimo aceptable a los consumidores. Para elegir una piña y conservarla, tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Las piñas están maduras en el momento en el que las puntas de las bracteas cambian del color verde al anaranjado, a pesar de que el color del fruto sea verde. Si el extremo del tallo está mohoso o manchado, las hojas marchitas o la fruta golpeada, mejor no comprarla. Su olor debe ser dulce en la base y la cáscara del fruto no debe hundirse bajo la presión del dedo. La piña es una fruta muy frágil y sensible a los cambios bruscos de temperatura. Se puede conservar durante unos días en un lugar fresco y seco, aunque nunca en el frigorífico, porque se deteriora a temperaturas inferiores a los 7 centígrados. Una vez pelada y cortada, la piña se puede conservar en la nevera, recubierta con un envoltorio de plástico, aunque se haya de consumir lo antes posible. A partir del punto óptimo de madurez, comienza a perder su jugosidad con gran rapidez. Su contenido de agua es alto, destaca su aporte de hidratos de carbono y de bromelina. A pesar de su sabor dulce, su valor calórico es moderado. Respecto a otros nutrientes, destaca su contenido de potasio, yodo y vitamina C. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El yodo es indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea, que regula el metabolismo. La vitamina C colabora en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos, y favorece la absorción del hierro de los alimentos, y la resistencia a las infecciones. Dicha vitamina posee además una acción antioxidante. Su aporte de fibra mejora el tránsito intestinal y beneficia múltiples alteraciones y enfermedades. Es una fruta dulce, sabrosa y jugosa, fácil de comer. Por su apariencia, propiedades nutritivas y sabor, su consumo es adecuado en todas las etapas de la vida. Contiene una enzima, la bromelina o bromelaina, similar a las enzimas digestivas, que ayuda a digerir las proteínas, por lo que resulta un postre ideal para facilitar la digestión o como ingrediente en ensaladas para preparar al estómago de los posibles excesos. Por su aporte de vitamina C, están especialmente recomendadas para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de esta vitamina. Personas que no toleran los cítricos, el pimiento u otros vegetales, que son fuente casi exclusiva de vitamina C en nuestra alimentación, o para personas cuyas necesidades nutritivas están aumentadas, periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna. Asimismo, el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de ciertos medicamentos, el estrés y defensas disminuidas, la actividad física intensa, el cáncer y el sida, y las pérdidas digestivas originadas por enfermedades inflamatorias crónicas, disminuyen el aprovechamiento y producen mala absorción de nutrientes. Como antioxidante que es, esta vitamina contribuye a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer. Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y el buen control de la glucemia en la persona que tiene diabetes. Ejerce un efecto saciante, lo que beneficia a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso. Además, por su contenido de hidratos de carbono, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, la piña resulta muy recomendable para personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón. Ha llegado la hora de despedirnos de todos ustedes. Será hasta la próxima semana que volveremos a estar con todos ustedes en Algo Más que Belleza. No olviden nuestro correo electrónico, el que está apareciendo en su pantalla, para que ustedes nos manden e-mail con los temas que quieran que sean aquí abordados. Hasta entonces, muy buenas noches y feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!